¿Por qué transformación? Hay que ampliar y hay que incluir más esta pregunta de la transformación. Hacemos todos, por eso insistíamos antes de cada vez más de manera colectiva avanzar en la misma línea, bien y a tiempo, sin esperar, la vida de los niños no espera a que hagamos cosas, las buenas cosas, no cualquier cosa, que debemos hacer, no que queremos hacer y avanzamos. Y lo que debemos hacer viene también por el conocimiento, por la ciencia, pero también por la ética y por los derechos. Es un imperativo el debemos hacer y las buenas cosas, orientando la vida de los niños hacia el bienestar, hacia un conocimiento adecuado para la vida en comunidad que les toca vivir, basado también en la colaboración y en la relación con el entorno, con la comunidad, hacia comunidades más inclusivas, con la familia también, en colaboración con otros abiertos, alianzas con el entorno, es decir, un modelo centrado en la persona. Bueno, pues esa sería la pregunta de transformación, ante ese por qué la transformación. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos, en general, en la transformación, luego os comentaré, lo estamos intentando hacer para todos los servicios, desde atención temprana hasta buena vejez, porque todos los servicios fueron creados en una época donde no mirábamos a la persona, mirábamos a la patología, a la discapacidad, a la limitación, al déficit, y ahora miramos a la persona y entonces decimos, caramba, si hoy tuvieramos que repensar los servicios y los creáramos desde ahora, no nos valen probablemente tal y como los habíamos hecho en su momento. Por lo tanto, los tenemos que transformar. No es cambiarlos, no es mejorarlos, es transformarlos. Bueno, hacemos una serie de cuestiones que os leo rápidamente, que es, primero intentamos compartir una mirada común. Ahí pone una imagen de la joven y la vieja que se ve a la vez una imagen. Nosotros decimos, coexiste en nosotros el conocimiento de la discapacidad, pero con el conocimiento de la persona. El conocimiento o un modo de hacer con otro modo de hacer diferente que queremos ahora. Queremos un modo común, y eso luego os comentaré, en educación estaría basado en esa misión de educar. Hemos hecho desde hace mucho tiempo documentos y materiales y formación para intentar avanzar en esa línea. Tenemos pioneros, algunos van a estar aquí, con vosotras y con vosotros, que han avanzado cosas, pero que iban en soledad. ¿Y qué hemos hecho? Tenderles la mano. ¿Por qué en vez de ir solos no vamos en común y compartido? Entonces, les hemos propuesto que hagan un viaje colectivo de transformación. Les hemos dado la opción voluntariamente. Hemos valorado que haya grupos ya, como en el segundo, después del Yes We Can, que haya grupos que les estén dando la vuelta en que les genere disonancia cognitiva el cómo están haciendo las cosas y que creen que deben hacerlas de otra manera. Les pedimos una firma, digamos, compromiso público, no es más de que yo me comprometo junto con el resto, pero no tanto para nosotros, sino para los propios compañeros de viaje. Y les pedimos que hagan un equipo de transformación. Y en las escuelas, por ejemplo, es en todos, pero en las escuelas aquí, el equipo también tiene que estar configurado por familiares, por profesionales y por alumnado. Y en la medida de lo posible, si tienen un conjunto de alumnado que en su opinión no les es fácil participar, aún así les insistimos, y si no que pongan personas que velen por la voz del alumno para ese equipo. ¿Y qué les ofrecemos en este paso tres? Una foto, una foto en relación con unas medidas. Mira, compárate con este ideal. Mira a ver cómo sale tu foto. Y cuando te comparas, ponte en marcha. Cuando lo tienes, está ese operario, ponte en marcha a hacer, o en cuanto lo has planificado, ponte en acción a hacer proyectos de microtransformación. Y hazlo público luego. Esa cámara, al final, después es, haz público tu proyecto, comparte con los demás tu proyecto. De manera colectiva, hacemos lo que podríamos llamar ferias del conocimiento donde se comparten los avances o los microavances que están teniendo los centros y servicios, en este caso, colegios que se meten en educación. ¿Y en educación qué tenemos? Pues tenemos un modelo, la educación que queremos, tenemos modelo de conocimiento global, que es el modelo de calidad de vida, tenemos el marco de los derechos, y eso decimos, ese es el camino. Nadie te dice lo que tienes que hacer en concreto de tu proyecto, de tu acción, siempre que vaya en ese camino. Pero la elección es tuya. Fruto de tu cultura, de tu experiencia, de tu realidad, de la foto que te ha salido, tú eres quien mejor tienes la capacidad de imaginarte cuál es el paso que deberías dar y darlo. Pero queremos que vaya en ese modelo. Tenemos una serie de indicadores que vamos generando, les compartimos una serie de herramientas como son estas, también tenéis documentación en el repositorio online, en la página online, y les vamos dando que compartan sus datos. Y para eso hemos creado en la intranet del movimiento asociativo, una pestaña, insisto que hay servicios que no necesariamente tienen que ser de plena inclusión, y entran en intranet, y ahí tienen un espacio de colaboración donde comparten sus datos, se comparan con la media también, y avanzan en sus proyectos de microtransformación. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de lo que están metiendo ahora, porque hemos creado un sistema automático en la intranet para que metan los datos que les salen de los cuestionarios y recursos que hacemos, para que les salga, ellos tienen su foto de cómo ha salido uno, y aquí van teniendo de manera acumulada la foto del conjunto de centros de colegios que están en transformación. Y así se pueden comparar. Es un detalle aquí sin más, ya luego, si no, ya iremos comentando, pero, por ejemplo, de los datos que tenemos ahora, justo, lógicamente, en los centros de educación especial, la inclusión social está más cercana a la media, la media es tres, la máxima sería seis, el resto están por cuatro y pico, y también autodeterminación, justo cuando la autodeterminación también es un tema crítico, para la educación en general. Michael Wimeyer habla de que la inclusión de tercera generación es el desarrollo de la competencia de autodeterminación en todos los alumnos, en todo el alumnado, tengan o no discapacidad intelectual, su competencia para la toma de decisiones, para generación de propósitos personales, para generar elecciones significativas, para resolución de conflictos, para el reconocimiento de los propios puntos fuertes y débiles del propio niño o de la propia niña. Bueno, tenemos eso, entonces, ¿cómo lo hacemos? Dando, poniendo la mesa, digamos, a los centros, les ofrecemos unas herramientas, les pedimos que se comparen y que se pongan en marcha en la dirección propuesta. Y luego se van uniendo, les vamos reuniendo para que compartan lo que han avanzado.